El PAMI tiene 4.300.000 afiliados y es la obra social más grande del país. Sin embargo, desde su creación tuvo 14 intervenciones y las irregularidades se siguen dando día a día. Encontramos hoy en presencia de negocios importantes hechos a través del PAMI, utilizando la infraestructura, la institución del PAMI y los dineros de los jubilados, tendiente a favorecer a alguna empresa en unos casos, otra en otras, pero empresas constituidas exclusivamente para recibir este beneficio. Y el personal del PAMI nos engaña. El personal del PAMI sabe que estas cosas en su momento dañaron profundamente a la fuente laboral. Que llevaron después a que se montaran campañas que intentaran decir que las fuentes legítimas de trabajo iban a ser atacadas. Hace un año que estamos trabajando con ustedes. Este directorio ha defendido la fuente de trabajo.